Hola a todos, en este nuevo vídeo te voy a enseñar a cómo reiniciar el sistema de dispositivo móvil Como vais a poder ver, yo estoy metido en la calculadora Y aquí es donde mejor se ve, siempre la calculadora Porque pulsas, por ejemplo, el 5 y tarda más de la cuenta Pues qué hay que hacer para reiniciar el dispositivo Se ve muy sencillo, das al botón de apagado encendido Te sale un mensaje, reinicia el dispositivo y reinicia ¿Esto qué va a hacer? Pues te va a reiniciar todas las aplicaciones que tengas abiertas Toda la caché del dispositivo móvil, toda la caché te la va a borrar Y la RAM, todo lo que está ocupado de RAM, también te lo deja a cero Es decir, si tienes ocupado un giga, pues vas a tener ocupado cero Este proceso tarda aproximadamente entre un minuto, dos minutos, tres minutos máximo Yo lo estoy dejando en cámara normal, sin acelerar ni nada Es decir, esto va a durar pues un minuto, un minuto y poco, el proceso ¿Y esto cuándo se recomienda hacerlo? Pues una vez a la semana, una vez al mes, cada tres meses Cuando notes que el dispositivo funcione lento Y te vas a dar cuenta muy rápido que el dispositivo funciona lento Una vez se enciende el dispositivo, pones tu PIN o la contraseña, lo que tengas puesto Entramos en calculadora Y ahora como vas a poder ver, ya funciona fluido Pues bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo Dale a like, suscríbete, comenta, hasta luego Y un saludo